Ucrania puede contar con la OTAN todo el tiempo que haga falta. Al cabo de una cumbre de dos días en Madrid, los 30 miembros actuales de la alianza condenaron lo que definieron como crueldad espantosa de Rusia que ha causado un inmenso sufrimiento humano. El presidente Zelensky dejó claro que Ucrania cuenta con nuestro apoyo continuo y nuestro mensaje para él fue igualmente claro. Ucrania puede contar con nosotros todo el tiempo que sea necesario. El mandatario ucraniano participó por videoconferencia en la cumbre y pidió más ayuda. El apoyo financiero a Ucrania no es menos importante que la ayuda con armas. Rusia sigue recibiendo miles de millones cada día y los gasta en la guerra. Nosotros tenemos un déficit multimillonario, no tenemos petróleo ni gasolina para cubrirlo. Necesitamos unos 5 mil millones de dólares al mes, ya lo saben. Por otra parte, los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN lanzaron formalmente el proceso de adhesión de Finlandia y Suecia, dos países que decidieron abandonar su histórica neutralidad militar después de que Rusia invadiera Ucrania a fines de febrero. La incorporación de los dos países nórdicos fue posible porque Turquía levantó su veto, a cambio de que dejen de proteger a independentistas kurdos a los que Ankara considera terroristas. No obstante, el proceso de adhesión aún podría alargarse unos meses. Creo que la primera lección de hoy es que si Vladimir Putin esperaba tener menos OTAN en su frente occidental como resultado de su invasión ilegal no provocada a Ucrania, se ha demostrado que está completamente equivocado. Está recibiendo más OTAN. La incorporación de Finlandia y sus 1.300 kilómetros de frontera terrestre con Rusia harán que la OTAN duplique sus límites territoriales con ese país. El Kremlin condenó la agresividad de la organización y calificó la adhesión de los países nórdicos de profundamente desestabilizadora.